amigos tenemos que hablar pues estoy haciendo este vídeo un poco improvisado ya que pues he estado viendo las estadísticas del canal y la verdad que he sentido bastante como que ha ido así para abajo pues ha bajado bastante lo que son las vistas las horas de reproducción ha bajado también los suscriptores que es algo que bien importante que yo se los he venido recalcando como en algunos vídeos y también obviamente la monetización pero pienso que yo vengo más que todo a hablar por los suscriptores por aquí les voy a estar dejando el dato como más de los suscriptores ya que les menciono en algunos vídeos que del 100% que ven mis vídeos sólo el 8% están suscritos o sea que de cada 100 personas que ven mis vídeos sólo 8 se suscriben y la verdad que eso es como algo preocupante algo que yo quería platicárselo a ustedes así pues siendo un poco sinceros no es que yo venga a decirles que se suscriban por obligación o algo así sino que más que todo como que me ayuden que pues si ustedes les gusta el contenido obviamente si les gusta se puedan suscribirse dejen un like o algo así o dejen algún comentario pues eso me ayuda para que el algoritmo de youtube puede recomendar mis vídeos otras personas y así pueda tener yo más reproducciones en mis vídeos pero pienso que de las cosas más importantes es que me ayuden a suscribirse al canal ya que las suscripciones me está costando bastante yo he intentado por varias formas ver cómo se suscriben haciendo diferentes llamados en los vídeos pero pues poco el resultado así que nada más este vídeo es como para motivarlos que me ayuden a suscribirse no es nada de obligación no es ningún regalo ni nada sino que más que todo pidiendo su ayuda la verdad que yo sé que ganarse una suscripción no es así no más no es fácil sino que les tiene que gustar el contenido les tiene que llamar la atención pues el contenido de tecnología está un poquito como para la baja ustedes saben que el contenido que llama la atención aquí en youtube es el entretenimiento son las bromas los chistes y puede ser saber lo que más llama aquí en youtube pero de igual manera si ustedes ven algún vídeo o algo interesante que les ha gustado dejen su suscripción compartan los vídeos que yo estoy subiendo dejen un like un comentario pues créanme que eso me ayuda mucho suscribirse es gratis así que los invito a que se suscriban aquí en el botoncito rojo y pues con eso me ayudan un montón créanme yo sé que un día voy a llegar a los 100 mil suscriptores voy a pasar de eso yo sé que voy a pasar de eso y pues sé que con su ayuda lo voy a lograr así que nada más quería hacer este vídeo para pedirle su ayuda que se puedan suscribir al canal y pues nada más eso amigos gracias por ver este vídeo por aquí les dejo algunos vídeos pues si quieren ir a ver más de mi contenido así que nos estamos viendo en el próximo muchas gracias por quedarse hasta aquí chau